Hola amigos de Tacopress.p En el video de hoy empezaremos las reseñas y análisis de los tomos en español de XXXHolic Les confieso que siempre me complico al pronunciar el nombre de este manga Así que lo vamos a llamar desde ahora Holic nada más por favor Es una maravillosa obra de Clam que es licenciada por Camite en México Así que pueden encontrar los tomos en español en las Camitiendas Y si es que no están en México como yo les puedo dar algunas sugerencias Por aquí abajito en los comentarios Si les gustan los mangas de Clam especialmente Carcaptor Sakura Este es su lugar así que no se olviden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita Ahora sí comencemos Tengo otra confesión y es que Holic normalmente debería ser leído en paralelo O por lo menos de una forma muy cercana con Tsubasa De hecho debimos empezar con Holic antes de seguir con Tsubasa Ese sería el orden ideal el tomo 1 de Holic y el tomo 1 de Tsubasa después Y recordemos que ambas series fueron serializadas más o menos por esa misma época Casi en paralelo así que por eso sus historias se entrelazan y se complementan Además el manga es mucho más profundo que el anime Así que yo creo que a partir de hoy se van a dar cuenta de ello Para los que no conocen Holic la historia tiene como protagonista a la bruja llamada Yuko Y a Watanuki que es un chico algo extraño que puede ver espíritus Pero que su pasado es mucho más complicado que eso Y que comienzan a trabajar juntos Para que Watanuki cumpla su deseo Por cierto las páginas de inicio son a color Y miren que hermoso es el arte de Clamp Pero no desesperen prepárense ahora sí para los spoilers porque empezamos Como les decía Watanuki es un joven estudiante bastante extraño Que es atormentado por los espíritus Un día mientras escapaba de ellos llega a una casa Y es aquí donde conocemos a Yuko Ella es una bruja que se identifica por cumplir deseos de sus clientes Y esta casa no es solo su residencia sino también una tienda de deseos La bruja Yuko podrá cumplir los deseos de las personas que lleguen a su tienda Siempre y cuando tengan el precio justo por ese deseo Nada es gratis obviamente y Yuko no da descuentos ni nada por el estilo Pero se preguntarán por qué Watanuki llegó aquí Y es que los clientes llegan a ella porque cada vez que alguien pisa su tienda Eso quiere decir que esa persona guarda al menos un deseo en su interior En esta tienda también conocemos a Maru y Moro Que son asistentes de Yuko Y por cierto todos sus nombres son apodos Pero Watanuki, muy ingenuo él, le da su verdadero nombre a Yuko apenas la conoce En realidad todos hacemos eso pero quizás leyendo esta obra cambien de opinión Porque Yuko con solo saber el nombre real de Watanuki pudo conocer mucho más sobre su pasado Además es en este manga donde volvemos a leer la frase icónica que nos había marcado en Carcaptor Sakura ¿Cuál era? No existen las coincidencias, solo lo inevitable Una frase clásica del mago Claude Y pronto veremos cómo este poderoso hechicero se relaciona con la historia Pero regresando con la trama Yuko nos cuenta algo muy interesante Y es que Watanuki atrae a los espíritus por su sangre y su pasado Y su deseo en el fondo es no verlos ni sentirlos Por eso Yuko le promete cumplir ese deseo si es que decide trabajar en su tienda Y Watanuki ya no puede rechazar esa oferta Watanuki continúa su labor como asistente y esta vez se encarga de limpiar el gran almacén Aquí encuentra que creen el báculo de Carcaptor Sakura El primer báculo de las cartas Claude Y es donde Yuko por primera vez nos hace una mención al mago Claude Y como curiosidad nos dice que esta es una réplica Y que le pertenece a una chica muy linda que utiliza unas cartas mágicas Y por cierto está sospechando que muy pronto la conocerá junto a su compañero Al ratito llega una cliente y dice que no se siente bien Así que Yuko le da un anillo para que pueda mejorar la movilidad de sus dedos En otra escena vemos a Watanuki que se encuentra con una compañera de clases Que se llama Himawari De la que por cierto está súper súper interesado Pero luego de regreso al trabajo La cliente que llegó el día anterior ha regresado como Yuko lo esperaba Y ella les cuenta que tiene 21 años y que está un poco apurada porque se va a encontrar con alguien Yuko entonces le pregunta una y otra vez si es que acaso no tiene un mal hábito Ella por supuesto lo niega rotundamente y luego se va Esa misma tarde Watanuki se encuentra en la calle con la chica Y en el camino la mujer habla con otras personas y a cada una le cuenta una historia diferente sobre su edad Sobre con quien está o con quien sale y muchas otras cosas Ese mal hábito del cual sospechaba Yuko era en realidad la mentira Watanuki se da cuenta que esa chica es una mentirosa Y cada vez que miente Watanuki se da cuenta que la chica es cubierta por un gran humo negro Toda esa suciedad que solamente está en los ojos de Watanuki en realidad se trasladaron al anillo Y esta mujer se da cuenta que su anillo está cada vez más sucio Por lo tanto decide sacárselo y a los segundos aparece un vehículo de la nada y la atropella Entonces Watanuki regresa a la tienda y conversa con Yuko sobre esta clienta perdida Pero Yuko ya sabía que podría ocurrir esto y se pregunta por qué Watanuki no dijo nada Y Watanuki mostrándose muy serio dice que los malos hábitos solo pueden ser corregidos por las personas que los tienen Por eso no le dijo nada a la chica y tampoco se siente culpable al verla morir En medio de esta reflexión Yuko hace otra observación Y es que ella dice que el futuro no necesariamente está decidido porque cada uno creamos nuestro futuro En otro momento Watanuki va a la farmacia y aquí hay dos jóvenes que parecen que cargaran con fantasmas o espíritus Que los persiguen Ellos no se dan cuenta de nada pero Watanuki ya los había visto Esta visita rápida a la botica en realidad fue por culpa de Yuko Y es que ella tenía una borrachera encima y no podía con la resaca Así que él fue a buscar algo para que se le pasara Y cuando Yuko está como nueva deciden ir de compras Pero lo que iba a ser un viaje de relajo para comprar un bate de béisbol En realidad se convierte en una visita a domicilio de una de sus clientas Aquí conocemos a Hana-chan que Yuko contactó a través de un foro de internet Y ese por cierto es el apodo de la chica Resulta que Hana-chan es adicta a la computadora Y a pesar de que su familia se está desmoronando No tiene fuerza ni voluntad para dedicarse a su hijo y a su esposo Hana-chan y Yuko hablan y luego de reflexionar un poco Ella misma se da cuenta que debería dejar de usar su laptop tanto tiempo Pero al ratito ya estaba respondiendo emails, chateando y mucho más en internet Entonces para sorpresa de todos Yuko se presenta de la forma más curiosa a través de la ventana Y esta vez le presenta una solución Yuko usa sus poderes y con el bate de béisbol Corta en dos la computadora de su amiga Hana-chan Y es que la solución que tenía era desaparecer esa laptop Para que su amiga no tuviera la tentación de usar el internet Y luego de romperle la laptop Encima se lleva la sillita de bebé como parte de su pago Y ustedes se preguntarán ¿Cómo es que un bate de béisbol puede romper en dos una computadora Y no hacerle nada a la mesa que estaba debajo? Y es que todo tiene que ver con los nombres Son tan poderosos que solamente escribiendo el nombre de una espada Que corta hierro sobre el bate Convierte justamente ese bate en una espada Ya de regreso en la tienda Yuko le presenta otro truco a Watanuki Ella le dijo que en días lluviosos Se puede escuchar predicciones desde un espejo Y Watanuki lo intenta Y escucha que una voz le dice que unos visitantes llegarán muy pronto Y todavía no lo he probado Así que vamos a esperar a que llueva A ver si por fin tenemos una respuesta De cuando hay anime de Carcaptor Sakura Clear Car Pero bueno regresando con la historia Todo resulta ser cierto Yuko se alista Y antes de terminar el tomo Vemos a Sakura y Shaoran del manga Tsubasa Reservo Chronicle Y es que Yuko es conocida como la bruja de las dimensiones Y por lo tanto podría cumplir ese deseo que tiene Shaoran ¿Cuál es el deseo? Ya saben que lo tenemos en el tomo 1 de Tsubasa Reservo Chronicle Así que pueden ir por su tomo 1 de Tsubasa Chronicle Ahora sí O repasar el video que tenemos en el canal de Otaku Press Por cierto Tsubasa Reservo Chronicle también se publica en español Gracias a Kamite Así que pueden encontrarlo en todas las Kamitiendas O dejar un comentario por aquí abajito Y les hago alguna recomendación Holik es una historia de misterio Pero también está llena de escenas súper divertidas Y una historia cada vez más interesante Gracias a este crossover Que entrelaza las historias de Tsubasa Chronicle con Holik Pero también tiene menciones a otros personajes Así que cuando aparezcan lo vamos a tener en la reseña Esto es todo lo que les promete Holik Y espero que les haya gustado mucho mucho este video Y si es así No se olviden de dar un like Y dejar un comentario con lo mejor de esta historia Recuerden que con sus likes y comentarios Puedo darme cuenta de que es una historia de su agrado Así que puedo continuar con las reseñas Gracias por llegar hasta aquí Y si quieren mucho más Pueden suscribirse al canal de Otaku Press Y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!